¡Mira, trabajo! ¡Ay, de la hija! ¡Porque hay! ¡Mira, trabajo! A quien me importa lo que yo diga, yo soy así, nunca cambiaré. A quien me importa lo que yo diga, yo soy así, nunca cambiaré. A quien me importa lo que yo diga, yo soy así, nunca cambiaré. A quien me importa lo que yo diga, yo soy así, nunca cambiaré. A quien me importa lo que yo diga, a quien me importa lo que yo diga, yo soy así, nunca cambiaré. A quien me importa lo que yo diga, yo soy así, nunca cambiaré. A quien me importa lo que yo diga, yo soy así, nunca cambiaré. Gracias.